Seleccionan los mejores guys de cada camada, seleccionan los mejores chips para asamblear estos módulos. Por eso también es una edición limitada, porque no es fácil seleccionar estos chips. No todos los chips aguantan la velocidad que estos módulos tienen. Por eso se fabricaron solo mil unidades en el mundo, del cual solo un puñado llega a Colombo. Y así que va a haber muy pocos afortunados que van a poder contar con este género de sus equipos. El diseño es un diseño exclusivo también, edición limitada, inspirado a la tecnología que incluye. Para empezar, estamos hablando de un kit con una capacidad sumamente inusual. O sea, es un kit de 48 gigas, todos módulos de 24. ¿Qué? ¿Cómo de 24? Sí, estos chips son chips especiales con una densidad bastante novedosa que ya hemos lanzado en la regular. Que nos permite, son chips de una densidad de 24 gigabits, que quiere decir que cada chip, cada pastillita, es de 3 gigas. Entonces estos módulos tienen 8 chips de 3 gigas, por eso su capacidad tan extraña de 24 gigas de memoria. Además de eso, estos chips corren a 8000 megatransfer por segundo. Esto no es solamente 8000, sino que es a una latencia, que es esa sigla ahí rara que dice ACN26. ACN26 es la latencia, o sea, la velocidad de respuesta, que tan rápido responde la memoria, no solo cuantos datos rápidos. Y ACN36 es extremadamente bajo, es extremadamente rápido. Al lograr eso, vienen pre-overclockedas de fábrica, ya a 1.45 volts, cuando el standard de R5 es 1.1. O sea, ya vienen forzadas de fábrica para poder llegar. Y aún así, no todo el hardware está preparado para aceptar memorias tan rápidas. O sea, requiere forzadores de gama alta, tipo 14900K de Intel. Hay, de mi día, a lo sumo, una docena de placas madre que están homologadas para crear este producto a esta velocidad. Entonces eso le agrega todavía más a su carácter de exclusividad. Y ya tenemos algunos feedbacks de gente especializada. ¡Gracias! ¡Gracias!